Hola a este video, hoy vamos a hacer un video ya muy fuera de la rutina, muy fuera de lo que es el trabajo. Ahora hemos salido un poco también de la ciudad, estamos en un lugar muy bonito aquí a las afueras de la ciudad. Este se llama New Bramford y ahorita vamos a pasar allá al centro, unas áreas muy bonitas también de este pueblo. Y me paré aquí para que vean también y conozcan, no sé si qué tipo de toros sean estos animales, pero miren el tamaño de estos cuernos que tienen. Este tipo de cuernos yo los he visto en una serie en aquellos tiempos en un carro blanco que se llamaba Palomito, no sé si ustedes lo recuerdan. Pero estos cuernos están muy impresionantes, están muy bonitos y pues ahorita hay dos nada más, pero hemos pasado por aquí anteriormente y hay más. Entonces aquí este es un área privada, estamos cuidándonos también de conseguir algo, pero bueno, vamos a continuar haciendo este recorrido y después lo continuamos. Aquí vamos a empezar nuestro recorrido, visitando las tienditas que hay aquí cerca del lugar. Para empezar aquí tenemos este boutique, tienda de ropa. Creo que por allá hay un bar, hay música viva. Y ahorita vamos a ir caminando y viendo. Creo que también hay un río, ahorita vamos a pasar o a verlo, porque no son temporadas ya de ríos o parques acuáticos abiertos, pero vamos a caminar un rato. Ahorita seguimos para allá y hasta continuamos. Una tiendita de decoraciones, vamos a ver qué compramos para la casita, decorarlas por fuera y por dentro. De Texas, me gusta este, está bonito. Este cuesta como 60 dólares yo creo ya, con taxas. Estos están muy bonitos también, los águilas, pero también caros. Estos están muy bonitos, muy bonitos adornos para la casa, para el jardín, para la yarda, una chiva chiquita, pequeña y un árbol de chivas. Estos están muy bonitos. y muchas cosas muy bonitas y mojadas también bueno ahorita vemos a ver que compramos a ver que nos llevamos pero todo está muy bonito bueno seguimos el recorrido y seguimos el paseo aquí está muy grande todo esto hemos entrado en una tienda pero no sé si se pueda grabar entonces voy a tratar de ser discreto y tratar de llevar algunas imágenes la mayoría es pura antigüedad pero si estaban muy bonitas las cosas también aquí por favor tienes el prato bueno seguimos gracias por ver el video Este espacio es como de duras piezas de motocicletas, pero ya no es la antigua y yo tengo una allá en México, es una isla, pero no, esto no es de ese tiempo, estas son mucho más antiguas, pero si este es cierto, a lo mejor si te queda, los tanques de gas. Aquí están los cuernos de todos que vimos hace rato, son desmejantes, más o menos que el que te manda, quiero decir todos ver los precios, la mensual, las fotos, motica, es 695, si ya no lo veo, no, no me encanta ver, pero si esto no como es tan bien, es tan muy grande, el valor que tiene, si eso cuesta, lo juro, cuándo me cuesta para el animal un poco más que el animal, lo que tiene que ver, es tan claro, es tan importante, pero es tan grande, 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 Un soldado caído 1495 Seguimos, todavía falta mucho por ver visitar Como se ve en este lugar Están captando el Titanic Ya falta poco para navidad Pero aquí ya están haciendo O ya se están preparando para la decoración Para el pinip Y miren este de pinup Decorado con puras luces De chile De chile De chile roja Pero los adornos están bonitos Las botas Los antoclores Los cráneos Todos los adornos están muy bonitos Para decorar el pinup Y acá pues está el área de dulces Todos estos son dulces de aquí No de aquí O sea, no de la región Son de aquí Americanos Porque en otros lugares venden también el dulce mexicano Y bueno pues Aquí siguen No de aquí Esta es la tienda en la que estamos ahorita Y viene prendiendo este joyito Se trata de poner todos los balines en cada agujerito No de aquí No de aquí No de aquí Pero no pues ya Ahí estamos uno de los dos Y así Así de mucho Mucha paciencia Y este es algo igual Poner la canica en su lugar Ahí está Y la otra Se parece fácil pero no está difícil Y aquí seguimos Seguimos explorando En esta tienda Intigüedades y detecciones de aquí mismo De Texas Dios bendiga Texas Nativo de Texas Y así es como se ven las tiendas Por fuera Las tiendas que hemos entrado Muy antiguas también Y ahí vamos a otra tiendita Vamos a ver que podemos comprar aquí Es pura decoración también Y ya para allá Este es el área De restaurantes O bares Ahora esta es una cantina Cantina del río Pero no Nosotros no queremos cantina Vamos a seguir caminando Más para acá Ya está el río Vamos a seguir caminando Más para acá ya está el río Para el río tomar unas fotos ahí Y si deja la entrada pues tomamos Más para acá Más para acá Más para acá Más para acá Todo este caminito nos va a llevar al río Aquí se empieza a ver ya el río Ya está Ya está Ya está llegamos Despacito Me he fijado que Que a veces uno se siente menos Bueno no menos Pero si Cree uno que la gente americana Pues no No quiere hablar ni saludar ni nada Y me he fijado que al contrario Son muy amables Saludan Sonríen Y Pues a veces tal vez por el idioma Pues uno no puede Este Interactuar con ellos ni nada Pero Pero si se puede dar cuenta Uno que 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 si hace uno buenas Amistades también O nuevas amistades Pero me voy a cortar poquito Porque viene gente Y ahorita hacemos tomas más cercas En realidad No sé si dejen entrar Allá se ve bien padre Bien rica la ¿De qué lado se ve una cascadita? No sé, no hay policía, pero no sé si podamos bajar. Pero yo creo que sí, hay personas, hay una persona pescando. Ahorita vamos a dar la vuelta aquí y bajar aquí a este pedacito. Y tomarnos fotos. Y aquí llegamos ya a la parte del río. Está muy granada el agua, aquí está rica para meterse. Hay personas pescando también. ¿Quién sabe si llega a peces? Allá es donde se ve un poco más hondo como para nadar. Aquí no, aquí es pura corriente, pura piedra. Todo esto es una máscara. Pues también meterse de aquel lado, pues igual hay una persona allá, pero solamente está encantado. Me va a acercar un poquito más. Aquí. Acá chanclas me traje. Porque me metían, pero no me metían. Y pues bueno, ahorita no sé si... Vayamos a continuar un poco más allá arriba. Como les comentaba, pues ya es... La mayoría son bares, cantinas. Y pues a esos lugares... No es que yo no pueda si puedo entrar, pero no es de mi grado. Entonces... Entonces yo creo que vamos a dar por despedido este video en este lugar. Tan adorable, tan bonito. Y pues me quedé con muchas ganas de entrar aquí al agua. No. No quiero entrar porque sí hay letreros que dicen que uno no entre. Entonces sí hay gente, pero nada más están tomando foto. Ellos están ahí pescando, pero no creo que va a tomar. Y pues bueno, ojalá... Ojalá y les haya gustado este video. Como a mí. A mí tiene gusto este tipo de lugares. Y de... De viajes, pues como les digo, están los afueros de la ciudad donde yo vivo. Pero hay muchos lugares, hay muchas partes donde podemos ir a viajar, a visitar, a conocer. Entonces... Espero y les guste. Nos vemos entonces hasta el próximo video. Cuídense mucho. Dios los bendiga. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.